Va a ser un Windows Server 2008, ya Las características se las voy a dar a yo Yo le doy los parámetros ahora y ustedes después los van a replicar Entonces, este servidor Nuestro primer servidor de base de datos Yo le digo el nombre Windows 2008 Server 1 Ahí, ya El servidor 1 va a ser para Oracle El servidor 2 va a ser para SQL Server, por ejemplo El servidor 3 va a ser para MySQL El servidor 4 para Oracle Usted le da el nombre, el identificador Yo voy a usar el primero, Windows Server 1 Tecnología Windows 2008 32-bit La máquina que vamos a tener La RAM que necesitamos para esta máquina El mínimo es 1 GB, el máximo 2 GB Puede ser entre 1024 y 2048 ¿Ya? Todo depende del equipo en que estén trabajando, ¿cierto? Todo depende del equipo en que estén simulando Ya, yo en este caso le voy a dar por 2048 Voy a darle 2 GB ¿Ya? Si no, le pueden dar 1 GB y funciona igual El requisito mínimo es 1 GB ¿Ya? Entonces, 2 GB de RAM Y 1 GB mínimo El disco duro que vamos a agregar En realidad, recuerden que los servidores Los tenemos que hacer con más de un disco duro Por un tema de integridad Y tener el respaldo de la información En algún momento ante alguna falla Por eso lo preparamos de cierta forma En este caso, crear un disco virtual ahora Tipo BDI Esto es muy similar a lo que hicimos en la asignatura anterior Muy similar cuando hacíamos una máquina virtual Reservado dinámicamente también Y 20 GB mínimo 20 GB Pueden hacerlo 25, pero 20 mínimo 20 GB mínimo Ahí, ¿cómo va, María? ¿Bien? Perfecto Entonces Entonces, 1 GB de RAM mínimo 20 GB de disco duro mínimo Puede ser más 25 de disco duro o 2 GB de RAM Ustedes juegan con su espacio disponible Ya Y le dan crear a la máquina Yo esta máquina la voy a La voy a cambiar acá Esta máquina Esta máquina Le vamos a configurar los siguientes parámetros Primero Vamos a ver Que el arranque no puede ser por diskjet, ¿cierto? El arranque tiene que ser por la unidad óptica primero Aquí no tenemos nada instalado Y lo que vamos a hacer es Agregarle una imagen ISO De un sistema operativo Y el segundo arranque va a ser El disco duro ¿Ya? Entonces La unidad óptica en primer lugar Disco duro en segundo lugar Sigamos con la configuración de la máquina En almacenamiento Vamos a hacer dos cosas Una de ellas es agregarle un disco duro Más El disco duro tiene que ser Del mismo tamaño Que el que hicieron anteriormente Si hicieron uno de 20 Ahora tienen que agregar uno de 20 Si hicieron uno de 25 Ahora uno de 25 Tiene que ser igual En la realidad jóvenes Cuando uno está implementando esto El segundo disco duro El que va a ser de respaldo Tiene que tener El mismo tamaño La misma tecnología Y la misma velocidad Y la misma marca Es decir Tienen que comprar dos discos iguales Iguales, exactamente iguales Dos copias ¿Ya? Pero los servidores trabajan de esa forma Discos de igual tamaño Las mismas revoluciones por minuto La misma marca El mismo modelo Yo no puedo agregar un segundo disco Si el primero es SATA El segundo Hacerlo es casi Por ejemplo Para hacer el arreglo No puedo Si el primero es SATA El que viene ahora Tiene que ser SATA Si el otro tenía 7200 revoluciones por minuto El otro también Si el anterior Era de un giga Este también de un giga O un teras No sé Por el tamaño que ustedes estimen Y si por ejemplo Este disco era Verbatim El anterior El segundo tiene que ser Verbatim O sea Dos discos iguales Acá en virtual VirtualBox Simplemente importa Que tengan el mismo tamaño Y que sean la misma tecnología Esa es la única La única exigencia que nos piden ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente Primero cargar El imagen ISO En la unidad de disco duro Hay que buscar la imagen De Windows Server 2008 ¿Ya? Ahí la La buscan y la cargan Y segundo En el controlador SATA Van a agregar Otro disco duro Un segundo disco duro Entonces crear nuevo disco Tecnología BDI Reservado dinámicamente Igual que lo que hicieron anteriormente El tamaño Ojo con eso Tiene que ser del mismo tamaño Que el primer disco que hicieron ¿Ya? Y le dan un nombre Para identificarlo Entonces mi máquina virtual Quedaría Con dos discos duros De igual tamaño Y con la unidad De CD Con la imagen ISO De instalación Que Windows 2008 Server Tercero Ir a La configuración de red De Victorbox Y la configuración de red La van a dejar en Adaptador tipo Puente Adaptador puente ¿Ya? Para que así la máquina Pueda salir de la red ¿Cierto? Adaptador puente Perdón Y Deben elegir Con la tarjeta de red Que están conectados En este momento Con la tarjeta de red Que están conectados Puede ser la wifi O puede ser la internet Depende con lo que Estén conectados a la red ¿Con qué están? ¿Con inalámbrica? Entonces Eligen la inalámbrica Tienen que elegir la wifi Si está con cable Elija la internet ¿Ya? En este caso Estoy con la wifi Estoy con la wifi ¿Si? Tiene que ser con la tarjeta Que estén conectados a la red ¿Ya? Se puede cambiar después ¿Ya? Se puede cambiar después Y por último Modo promiscuo Permitir todo De esa forma Permitimos Lo que son Las ping Adentro de la máquina virtual Si no No podríamos probar Conectividad con un ping ¿Ya? El modo promiscuo Bloquea en cierta forma Las conexiones Entrando al servidor Es como un firewall Que tuviese ahí La máquina Por eso dice Denegar Permitir máquinas virtual O permitir todo Permitir todo Si permite máquinas virtuales Solamente otra máquina virtual Puede hacer un ping Y al permitir todo Una máquina real De fuera de la red Podría hacer un ping Hacia adentro ¿Ya? Con eso basta Con eso basta Para el servidor ¿Vienes hasta ahí? ¿Si? ¿Y ahora la instalación? ¿Y ahora la instalación? ¿Y ahora la instalación? ¿Ya? 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 ¿O se ve? ¿Ya? 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 aquí vamos a dejar por defecto lo que es el idioma y el teclado recuerden que los sistemas operativos vienen en inglés los que vamos a implementar motores de base de datos luego la instalación y ahora nos va a preguntar algunas cosas relacionadas con los discos duros y las licencias primero este sistema operativo está licenciado Dream Spark por lo tanto necesita una activación ya usted desmarca la casilla que dice activar automáticamente no la necesitamos para para este proyecto ¿ya? así que ojo con eso ahí desmarcamos la casilla desmarcamos la casilla le damos siguiente nos pregunta si queremos luego activar le decimos que no le decimos que no daña cuando nos pregunta y lo otro es que nos va a decir qué versión necesitamos instalar Windows Server en este caso que va a tener los motores de base de datos corriendo tiene dos tipos de instalación dentro de los tres tipos de Windows 2008 Server una dice Full Installation o Full Installation y la otra dice Server Core ¿cuál es la diferencia de una con la otra? las versiones Full son versiones con interfaz gráfica ¿ya? con asistente con pantalla la versión Server Core es una versión solamente con terminal o PowerShell que es la consola que tiene Microsoft por lo tanto solamente sería comando ¿ya? y de los tres tipos nosotros vamos a ocupar la versión Standard Edition porque Standard Edition es una versión que soporta la cantidad de hardware que le agregamos a la máquina 2 GB por ejemplo de RAM 20 de disco duro ya las versiones Enterprise o Data Center son versiones corporativas y nos pedirían por ejemplo de 64 GB de RAM o nos pediría discos duros de mayor almacenamiento ¿ya? y son para otras funcionalidades pero técnicamente los tres servidores las tres versiones Data Center Standard y Enterprise hacen lo mismo no va a servir para el taller por lo tanto si queremos una versión estándar y además que tenga interfaz gráfica sería full instalación la primera ¿ya? Standard Edition con full instalación con la primera full instalación ¿ya? y seleccionamos la pestaña por último aceptar la licencia y llegamos a la parte de configuración de los discos duros ¿cuántos discos duros instalamos? 2 ¿ya? aquí van a aparecer los discos duros justo Advanced ahí está el disco 0 y el disco 1 ¿cuál es el disco inicial que instalamos? siempre el disco 0 y el disco 1 fue el que agregamos después pero ambos son de 20 GB aquí va a ocurrir algo nosotros vamos a trabajar primero con el disco 0 vamos a instalar el sistema operativo vamos a instalar el motor de base de datos para trabajar y después el disco 1 se va a unir y cualquiera de los dos discos va a tener el sistema operativo si no falla un disco el otro está de respaldo ¿ya? por lo tanto la máquina nunca va a dejar de funcionar esto se llama arreglo de discos ¿ya? tener discos en formatos pares pueden ser 2 de a 4 discos pueden ser cierto un número mayor entre más discos tengo más discos duros menos probabilidad de fallar tengo en la máquina los discos duros son los que más fallan en un servidor porque están en constante movimiento son dispositivos electromecánicos a diferencia de la RAM que no tiene movimiento y solamente almacena en estado sólido por eso hoy día los servidores están migrando de ser discos SCSI o SATA a discos SSD ¿ya? por la duración tenemos que elegir el primer disco duro que se llama disco 0 ¿ya? disco 0 y pinchan Drive Options entonces seleccionan disco 0 y Drive Options en Drive Options lo que vamos a hacer es elegir el tamaño total del disco duro ¿cómo lo hacemos? en la pestaña New en la pestaña New entonces disco 0 lo elegimos y ven que les dé el tamaño máximo de hecho con la flecha no me da más espacio me llega a 20.048 MB que eso representa los 20 GB en el caso de lo que le di ¿ya? aplicar y vamos a comenzar con la instalación ¿ya? ¿en qué lo transformo ahora? el disco que era 0 lo dejó como disco primario por lo tanto ahí se va a instalar Windows Server y el otro disco quedó sin locación quedó esperando que lo configuremos para después eso lo vamos a hacer en otra clase ¿ya? hasta ahí bien ¿cierto? sí está ahí bien entonces ahora siguiente y vamos a empezar la instalación del servidor como estamos por terminar la clase ahora vamos a dejarla hasta acá vamos a congelar la imagen de instalación la idea es que mañana lo terminemos o la clase siguiente ¿cómo detenemos esta instalación? usted presiona guardar estado de la máquina ¿cierto? guardar estado de la máquina en la pestaña cerrar mira arriba cerrar y pregunta ¿apagar o guardar estado? si apagamos perdemos todo lo que llevamos ¿cierto? si guardamos estado queda listo para mañana sin ir configurando salvar estado listo ¿cuál? 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 ¿cuál?